¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hoy vamos a hacer galletas de Navidad 25 gramos ¡No llegues tan duras! ¡Tenemos que aportar la mantequilla! ¡Y aportar el glass! ¡Bien! ¡Es suficiente! ¡Vamos! 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 ¡No hay parece! ¡Vos! ¡Grefcesse, Adami! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y alturname esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muy flaco! ¡Sí! ¡Ela levadora límica! Mira, se pareció como un pollo Parece que aún lo terminamos Ahora... ¿Y qué más hacemos? ¿Con la otra tierra? ¡Sí! ¡Sí! Ahora... ¡Fiestidad! ¡Así! ¡Ahora sí con las llaguitas! ¡Guau! ¡Oh! ¡No puedo quitarlo aquí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ya me saco, ponemos la ultima y la llevamos en el horno 180 gramos arriba y abajo no puedo porque no puedo solo un mordisco vale 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 vale